de María Purísima. Sin pecado original concebida. Sin pecado original concebida. Por la señal de Santa Cruz de nuestros hijos, líbrame Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofrecí. Abre el palabra y bendecir a Vuestra Santísima Madre, María Santísima de los, limpia Señor a vuestros corazones, inflama vuestra voluntad, para que dignamente y devotamente recemos la devoción a Vuestra Santísimo Rosario, y merezcamos ser oídos ante el acatamiento de Vuestra Divina Majestad, para que con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Los misterios que vamos a meditar son misterios luminosos. Pasando de la infancia en la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial misterios de luz. En realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es la luz del mundo, Juan 8, 12, pero esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Rey. primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Cordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Juan el Bautista predicaba en el desierto, arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Dios te salve María, llena eres de el sacerdote contigo, bendita tú de todas las mujeres y bendita tú de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. La gente le preguntaba a Juan, ¿qué debemos hacer? Él contestó, el que tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene, y quien tenga comida, que haga lo mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Acudían a Juan de todas partes y confesaban sus pecados, él los bautizaba con agua en el río Jordán, en señal de que se habían arrepentido de sus pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Un día vio Juan que Jesús venía hacia él y exclamó, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Se acercó Jesús a Juan y le pidió que lo bautizara. Juan le dijo a Jesús, yo soy quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús respondió a Juan, haz ahora lo que yo te digo, que es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere, y yo hago a bautizarlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Del cielo llegó una voz que decía, este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Juan le dijo al pueblo, yo bautizo con agua, pero Jesús los bautizará con el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después comenzó Jesús predicar diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Andaba Jesús por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, la vida y la muerte para la señora. Padre, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y a todas las bodas de Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, suplicado sea tu nombre, en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tu asión y llenarnos del mal. Amén. Hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió Jesús con sus discípulos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. También asistió a la boda María, la madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El vino se acabó y los novios se vieron en aprietos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le contestó a María, mujer, ¿qué podemos hacer que yo todavía no llegue a mi hora? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero María le dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús ordenó que llenaran con agua unas quimatas y al final obtuvieron un vino de la mejor calidad. Fue la primera de sus señales milagrosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después se fue a Cafarnaúm con su madre, sus parientes y sus discípulos, pero no se quedaron ahí por mucho tiempo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Amén. Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores a los cuales echó a latigazos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, en la palabra, Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios y la invitación a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos al mal. El diablo llegó a Jesús a un monte muy alto y le dijo, te daré todo esto si me adoras. Jesús le contestó, retira de Satanás, adorarás al Señor tu Dios y servirás. Dios te salió, ya es de gracia, el Señor dijo, bendita tú de todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús subió a un monte y les dijo a sus discípulos, felices los precios de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dios te salió, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús contestó al doctor de la ley que le preguntaba, ¿cómo conseguir la vida eterna? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién era el más grande en el reino de los cielos? Jesús contestó, si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Dios te salió, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salió, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús contestó a los que le llevaban a una mujer adúltera, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Dios te salió, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le dijo a la mujer adúltera, tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Dios te salió, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús contestó a la pregunta sobre quién eran los que se salvaban. Esfuércate por entrar con puerta angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Dios te salió, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, el asalariado las abandona y huye porque no le importan las ovejas. Dios te salió, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús nos dice que ha venido como luz del mundo para que todo el que crea en él no siga en tinieblas. Dios te salió, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María. Con el corazón y el alma. Jesús, José y María. Acompáñenme en mi última hora. Jesús, José y María. Tu papá, sínteme. Padre, Jesús. Cuarto misericordio sobre la transfiguración del Señor. Padre, Jesús. Padre, Jesús que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reino a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando Jesús encontró a la Samaritana en el pozo de Jacob, le dijo, que el que bebiera del agua de ese pozo volvería a tener sed. Pero el que bebiera del agua que Jesús nos da, nunca más tendría sed. Dios te salve, María. Bendita y eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita y eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadoras, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Y en el cielo. Jesús le dijo al ciego de nacimiento, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? El ciego le dijo que no lo conocía y Jesús le contestó, el que está hablando contigo, ese es. El ciego creyó y postrándose lo adoró. Dios te salve, María. Y en el desgracia, el Señor está contigo. Bendita y eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús fue con tres de sus discípulos a orar en un monte elevado. Allí se transfiguró. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas. Dios te salve, María. Y en el desgracia, el Señor está contigo. Bendita y eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Dios te salve, María. En el medio de la transfiguración, Pedro le dijo a Jesús. Que a gusto estamos aquí. Hagamos tres cosas. Dios te salve, María. En el medio de la transfiguración, Pedro le dijo a Jesús. Bendita y eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El día de la transfiguración, en realidad, no sabía lo que decía, porque estaba asustado. Se formó entonces una nube que cubrió con su sombra a los discípulos. Dios te salve, María, y en el medio de la transfiguración, el Señor está contigo. Bendita y eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y de esa nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo. Dios te salve, María, y en el medio de la transfiguración, el Señor está contigo. Bendita y eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al oír la voz del Padre, que nos pidió que escucháramos a Jesús, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Dios te salve, María, y en el medio de la transfiguración, el Señor está contigo. Bendita y eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al ver Jesús el miedo de los discípulos, se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Dios te salve, María, y en el medio de la transfiguración, el Señor está contigo. Bendita y eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando bajaban de las montañas, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Dios te salve, María, y en el medio de la transfiguración, el Señor está contigo. Bendita y eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, de la vida y en la muerte para nuestro Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, yo los confío, Inmaculado Corazón de María. Quinto y último misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El domingo de Ramos, la gente muy numerosa, extendía sus mantos por el camino y gritaba, Viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En la última cena, el Señor celebró con sus discípulos, Pedro se opuso a que Jesús le lavara los pies, pero este le contestó, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, Si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En la institución de la Eucaristía, el Señor tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió, pero dio a sus discípulos diciendo, tome mi coma, este es mi cuerpo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. También nos dijo el Señor, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús, José y María. Os doy mi corazón y el amor. Jesús, José y María. Acompáñame, mi amor. Jesús, José y María. Cuatro, cien y el Padre. Padre, Jesús y el Padre. Oh, soberano santuario y sagrario del Verbo Eterno. Libre, Virgen del infierno, nos regresamos por los años. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Abre, Virgen del cielo, con una muerte hechosa. Y dándonos en el alma, pues eres tan poderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro poder cada día. Perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Ven. Señor, tempea de nosotros. Señor, tempea de nosotros. Señor, tempea de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, que eres Dios. Tempea de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Tempea de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Tempea de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Tempea de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Virgen Madre Sin Mancha Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Eterna Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Paso Espiritual de Elección Paso Precioso de la Gracia Nueva Con Nosotros Vaz Verdadera de Oposición Nueva Con Nosotros Rosa Mística Nueva Con Nosotros Torre de David Nueva Con Nosotros Torre de Marfil Nueva Con Nosotros Casa de Oro Nueva Con Nosotros Puertas del Cielo Nueva Con Nosotros Arca de la Alianza Nueva Con Nosotros Estrella de la Mañana Nueva Con Nosotros Salud de los Enfermos Nueva Con Nosotros Reina de los confesores Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina llevada al cielo Reina del santísimo rosario Reina del monte Carmelo Reina de las familias Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdón al Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia con nosotros Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprece las oraciones que te hacemos en nuestra necesidad Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor que por el anuncio del ángel nos ha hecho conocer la encarnación de tu Hijo Infunde tu gracia en nosotros Y concédenos por la intercesión de la Santísima Virgen María Que podamos alcanzar por la virtud de la pasión y de la cruz de tu Hijo Jesucristo La gloria de su resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdos Te pedimos oh María de la fe santa lo menos Exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto De la nación mexicana, la unión y el feliz gobierno Que el gentil conozca a Dios y el hereje vea sus hierros Ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio Goce fuerte en la vegante De salud a los enfermos Que en el purgatorio logren la sánima refrigeria Y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo En toda la cristiandad Que alcancemos por su medio el ir a lavar a Dios Y gozar de su compañía en el cielo Amén Alma de Cristo Cuerpo de Cristo Sangre de Cristo Agua del costado de Cristo Pasión de Cristo Oh mi buen Jesús Oye Dentro de tus llaves No permites El enemigo malo En la hora de nuestra muerte Llámanos y mándanos ir a ti Para que con todos los santos y ángeles te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en esta tarde Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes madre mía Caer en la tentación Ni de noche ni de día Mírete yo madre amante Mírete yo antes que muera Mírete yo madre amante Mírete después que muera En cada estrella de rodillas Pidiendo tu bendición No me la niegues señora Por tu libre concepción Alabado sea el santísimo sacramento del altar Alabado sea el santísimo sacramento del altar Alabado sea el santísimo sacramento del altar En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado Oh María concebida sin pecado Oh María concebida sin pecado Oh María concebida sin pecado Las almas de todos los fieles difuntos Por la gran misericordia del Señor Descansen en paz Así sea Dulce madre ven conmigo De tu vista no me alejes Ven conmigo a todas partes Nunca sola nos dejes Tú que nos proteges tanto Como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbrame Señor Dios nuestro En nombre del Padre Del Hijo El Espíritu Santo Amén Ave María Purísimos Marchemos en paz Con la gracia de Dios Y la luz del Espíritu Santo Amén A vos bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de invocar el auxilio De vuestra Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente Vuestro patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Os tuvo unido Y por el paterno amor Con que abrazaste Salmiño Jesús Humildemente Os suplicamos Volváis benigno Los ojos A la herencia Que con su sangre Adquirió Jesucristo Y con vuestro Poder y auxilio Socorráis Nuestras necesidades Proteged Oh prudentísimo custodio De la sagrada familia La escogida descendencia De Jesucristo Apartad de nosotros Toda mancha de error Y corrupción Asistidnos propicios Desde el cielo Desde el cielo Fuertísimo libertador Nuestro En esta lucha Con el poder De las tinieblas Y como en otro tiempo Libraste Al niño Jesús Del inminente peligro De su vida Así ahora Defended De la iglesia Santa De Dios De las acechanzas De sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno De nosotros Protegednos Con perfecto patrocinio Para que a ejemplo Vuestro Y sostenidos Por vuestro auxilio Podamos santamente Vivir Y piadosamente Morir Y alcanzar En el cielo La eterna felicidad Amén José dulcísimo Y padre amantísimo De mi corazón En este día En recompensa Y satisfacción De los muchos Que vanamente He dado al mundo Y a sus vanísimas Vanidades Yo te suplico Con todo mi corazón Que por tus siete Dolores y gozos Me alcances De tu adoptivo Hijo Jesús Y de tu verdadera Esposa María Santísima La gracia De emplearlos A mucha honra Y gloria suya Y en bien Y provecho De mi alma Alcanzame Vivas luces Para conocer La gravedad De mis culpas Lágrimas De constricción Para llorarlas Y detestarlas Propósitos firmes Para no cometerlas Más Fortaleza Para resistir A las tentaciones Perseverancia Para seguir En el camino De la virtud Particularmente Lo que te pido En esta oración Es por Es por todas Las intenciones Que hay En nuestro corazón Por todas Las intenciones Que hay En este grupo Por las familias Que están conectadas Por las familias Que nos están Escuchando Por las redes sociales Por todos Por todos Por todos Están abandonados Por los ancianos Por los niños Por los niños Abortados Por estas mujeres Que piensan En abortar Por todos Aquellos Moribundos Por los que iban A morir El día De hoy Por las almas Del purgatorio Y una cristiana Disposición Para morir Bien Esto es Santo mío Lo que te suplico Y esto es Lo que mediante Tu poderosa Intercesión Espero alcanzar De mi Dios Y Señor A quien deseo Amar y servir Como tú lo amaste Si serviste Siempre Por siempre Y por una eternidad Amén San José Patriarca De la iglesia Ruega Ruega Por nosotros Por nosotros Bueno pues En este lindo Frío día Un buen pretexto Para tomarse Un tecito Un chocolatito Un cafecito Según tu gusto Espero que descanse